¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa vamos a entender algo muy importante. El estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión quisiera conversar con usted el asunto de la violencia citadina, de la violencia en bares, de la violencia en calles, de la violencia derivada de un pequeño incidente de tránsito. Uno puede tener incidentes con gente muy ruda, gente muy dispuesta a desquitar su furia interna con el primero que se les presente o el primero que los provoque. Obviamente esta gente suele ser muy o muy audaz o muy entrenada para una pelea. Yo creo que ni usted, ni yo, ni en general la gente, está entrenada para ser un pugilista callejero o un peleador callejero. Creo que de todos modos tenemos que aprender a defendernos. Sin embargo le voy a decir algo. Ante un incidente de estos con alguien que necesariamente quiere golpearnos, lo mejor es tratar de evitarlo a como dé lugar. Para evitarlo, siempre mire a los ojos de su contendiente. No deje de mirarlo a los ojos porque si usted se distrae le puede dar un golpe de sorpresa. Y no deje de hablar. Dígale que usted no sabe pelear, que evidentemente le va a poner una golpiza horrible, que no tiene necesidad, que si hay algún daño que reparar está usted dispuesto a repararlo. Pero evite la pelea a como dé lugar porque la gente muy rijosa no se detiene y no tiene conciencia ni criterio de su fuerza o de lo que es capaz. Puede en un momento dado enterrarlo en el desarmador. Y eso ya tiene consecuencias más graves que el hecho de que le rompan la nariz de un golpe. Sin embargo, si el tipo ya está dispuesto a pegarle y usted no tiene para dónde moverse, defiéndase. Ponga una pierna atrás, otra adelante, cúbrase la cara con los puños y cuando le llegue el primer puñetazo, métase al cuerpo del otro, tire desde abajo un golpe de campana, volteese y pegue con el codo porque un golpe con el codo es muchísimo más fuerte que un golpe con el puño. Y si ya lo logró, mejor échese a correr o siga hablando hasta que pare la pelea. Pero si el tipo a lo mejor viene drogado, a lo mejor está muy mal e insiste en golpearlo y golpearlo, le voy a dar un consejo o una sugerencia que puede ser muy ruda para el otro. Déjelo que se acerque, aguante los golpes y cuando lo tenga usted cuerpo a cuerpo, préndalo del ataque. Apriete el ataque con todas sus ganas porque en menos de 10 segundos lo va a usted asfixiar. Ahí pare la pelea y huya en cuanto pueda usted echarse a correr. Tome en cuenta una cosa, si esto no es una pelea sino un asalto, mire, no le juegue al héroe, entregue lo que trae y déjese de problemas porque un asaltante siempre tiene a sus padrinos atrás con los vehículos o los medios para escapar. Si usted logra pegarle al asaltante, es muy probable que los padrinos se le vengan encima a usted y puede terminar fatalmente este incidente de asalto. En cualquiera de los casos, evítelo y rehúyalo. ¡Gracias!